Realmente con gran preocupación he encontrado que en el municipio del Guamo hay un caos administrativo un caos administrativo en cabeza del señor alcalde don Rafael Monroy Guzmán y de hecho de su grupo de trabajo, entre ellos el señor director de planeación Juan José Vargas Rondón quien actualmente es la persona encargada de la firma de los contratos de esa municipalidad tuve que acudir a la justicia penal en atención al tráfico de influencias en el que yo me he visto afectado por el trámite de una inscripción ejidal simple en la cual se han dado ese tráfico de influencias porque la oficina de planeación tiene algunos consentidos, alguna gente que es a la única que le sacan los contratos a la que le dan los contratos, a la que definitivamente le autorizan los planos y efectivamente pues las diligencias relacionadas con el tema de planeación desafortunadamente hay un familiar mío que fue personero en el Guamo el doctor José Víctor Aldana Ortiz quien ha sido parte y ha orquestado toda esta serie de situaciones relacionadas con el tráfico de influencias al punto que pues me he visto obligado a acercarme en contra de mi voluntad a la personería a la personería municipal y he tenido que acudir mediante escritos tanto al señor alcalde como al señor secretario de gobierno como al mismo director de planeación en repetidas ocasiones para solicitar que se tenga la amabilidad y la gentileza de autorizarme la inscripción de ejidos de un predio que evidentemente si bien es cierto tiene algunos problemas herenciales no menos cierto es que yo cumplo con los requisitos que exige la ley bueno, el señor alcalde es el representante, dijéramos, legal del municipio y es en cabeza de él de hecho entiendo que él debe ser quien firme la resolución de ejidos obviamente que a partir de un documento que debe preparar la oficina de planeación entonces como yo no he tenido respuesta efectiva y clara del señor del señor director de planeación don Juan José el arquitecto Juan José Vargas Rondón quien como reposa en estas documentos ha sido evasivo en más de tres, cinco oportunidades con escritos repetitivos y evasivos yo me he dirigido al señor alcalde en más de diez oportunidades y de las diez oportunidades en tan solo dos me ha contestado él personalmente de resto ha sido a través de sus funcionarios que evidentemente pues ha dejado al claro de que hay un caos administrativo y que de acuerdo a mi documentación esta resolución de ejidos ha debido salir a más tardar 90 días después de la fecha en que yo la presenté que fue el primero de octubre hoy, 30 de enero no tengo resolución de ejidos no tengo una respuesta clara de el por qué me está negando la municipalidad la inscripción de ejidos sí, es correcto a las claras y yo por eso por eso me tomé la molestia de denunciarlos penalmente tanto al señor alcalde como al señor director de planeación porque reposan en mi mano los documentos que a las claras muestran que ha habido un favorecimiento a X y Y personajes que hacen gestión topográfica y de planeación y que evidentemente se favorece a unos y se deja de lado a otros a raíz de que era necesario para mí presentar unos planos firmados por el profesional que él los elaborara y en atención a que por influencia de mi primo José Víctor Aldana Ortiz la mayoría de los topógrafos se negaban a hacerme ese trabajo entre ellos el señor Laureano Rojas que bien puede atestiguar y de quien me lo dijo a mí personalmente que él no se metía en este asunto por el tema de la influencia de mi primo entonces pues es evidente que bien no hay otra alternativa más teniendo los documentos que recabar en el asunto de que hay tráfico de influencias tanto así que mi primo José Víctor Aldana Ortiz se presentó el viernes pasado 23 de enero a la alcaldía municipal y estuvo en la oficina de planeación más de 40 minutos quisiera yo no dejar esto volando pero si me hago las mil preguntas ¿qué es lo que está pasando en la alcaldía del Guamo? pues yo creo que en bien de la comunidad máxime que esa es una labor de veeduría que aquí no ha habido y no ha habido en el departamento y creo que a nivel nacional más sin embargo hay ejercicios muy claros de veeduría que han llevado hasta a la institución de alcaldes de gobernadores y de otros funcionarios yo le he solicitado al señor presidente de la república a la señora procuradora y al señor contralor general le he solicitado la destitución inmediata del señor alcalde Rafael Monroy Guzmán por estar incurso en más de una situación clara evidente de constreñir contra sus funciones está claro que esto no es de hoy el señor alcalde viene con una una denuncia por el tema de los sobrecostos de los de los mercados adicionalmente no está muy claro cómo fue el asunto de los aportes que hicieron algunos particulares a su campaña está muy claro que los el contrato que hizo con con el tema de los mercados lo hizo con uno de las personas que aportó el señor director de Azoguamo y para completar todo el tema de tráfico de influencias ha nombrado en la oficina de de desastres a a un señor de apellido caballero que entiendo hace parte de la junta directiva de Azoguamo y de Azoguuntas de Azoguuntas de Azoguuntas de Azoguuntas de Azoguuntas